hola mis hermosas bienvenidas a mi canal el diario de un aroma deseo que esté teniendo un feliz y bendecido día que le estén pasando maravillosamente bien chicas el día de hoy traigo videitos sobre compritos para ponerme chulísima para consentirme son compras pequeñitas algunas económicas otras más económicas y otras no tanto y bueno pues todas son para arreglarme aquí en casa porque con esto del encierro no se puede salir que a la estética que a pintarte el cabello dije bueno pues lo tengo que hacer yo misma de hecho chicas yo siempre me he pintado el cabello me lo pinto cada seis meses porque bueno pues me lo pinto obscuro entonces ya cuando me salen muchas canas porque tengo muchas canas y es cuando me doy mi retocadita días atrás una persona amiga me dijo me lee porque soy media delicada en cuestión de buscar tintes o cosas para el cabello que no tengan tantos químicos porque me lo maltratan aparte por muchas circunstancias que ya en su momento les voy a platicar estaba buscando un tinte que tuviera muy muy bajito los químicos y me encontré con este que es de la línea bio que es de nutrapel nutrapel sacó esta línea de tintes que son bajos en amoníaco me gustó la pena lo voy a probar viene el tinte junto con el peroxido de 20 mililitros viene en 90 gramos chicas yo elegí el tono 4 que es un castaño profundo voy a acercar para que lo puedan ver me costó 113 pesos el tinte ya completo miren aquí está todavía no lo utilizo y pues me dijeron claramente antes de utilizarlo necesitas lavarte el cabello porque al ser tan bajo en amoníaco lo que hace el amoníaco es abrir la cutícula y que el tinte se fije perfectamente entonces si tú traes tu cabello sucio el tinte no te va a funcionar necesitas lavar tu cabello dejarlo secar y ya aplicarte el tinte y pues lavar que lo normalmente pero el tinte debe de estar puesto en cabello súper limpio lo voy a probar y ya les voy a platicar qué tal me pareció si no me quedó reseco si me cubrió perfectamente las canas que por ahí se me alcanzan a ver ya no voy a ser tan corajuda dice que cuando la gente es muy corajuda le salen canas yo soy todavía joven para tener canas tengo muchas amigas de mi edad que no tienen en absoluto y yo digo yo ya tengo y se me notan más porque tengo el cabello negro y bueno pues días atrás andaba yo que me veía en la cámara y decía ay se me ven las canas de las canas me ponía poquito rímel chicas fui a comprar el súper y me encontré este retocador de raíz que claro esta marca si tiene mucho mucho amoníaco no lo utilicé sólo el abrir pero se los quería mostrar me costó 29 pesos y este es un kit retocador de raíz para emergencias que de repente no te has arreglado el cabello y que te sale un evento especial alguna cena algo importante y pues aquí ya tienes tu kit para para ponértelo pero no me lo aplique chicas por lo mismo que les platicaba de de los químicos entonces me decidí por aquel pero este lo voy a dejar por ahí guardadito hay varios tonos me parece que hay había 1 2 3 4 no hay tonalidades que cobrizas que rubio cenizo no todos son cerraditos los números del 1 al 4 o sea negro castaño castaño medio pero sin reflejos a eso me refiero y bueno pues otra de las cositas que compré económicas fue esta agua micelar que no me puede faltar he probado de muchas pero ninguna me ha gustado tanto como esta ahorita tengo una por allá a la mitad pero siento que no me limpia bien la cara y esta la utilizo yo con toallitas húmedas y me limpia perfectamente la cara me quita lo grasosito de hecho yo me lavo mi cara por las noches me meto a duchar y cuando salgo me limpio la cara todavía con el agua micelar y todavía me sale el montón de cositas obscuras así es que es súper recomendable 119 pesos 200 mililitros 400 mililitros te dura bien mucho son 200 usos 400 mililitros son para 200 usos y la verdad es que me gusta está hasta como jabonocita bien bien rica he comprado varios productos naturales porque mi cuñado tiene una tienda de ropa y también están en un proyecto de jabones artesanales venden jabones y los hacen ellos tienen así como una pequeña empresa de jabones artesanales así es que les he comprado algunos productos que ya les voy a mostrar por acá este es un barro el barro rojo venden barro rojo me parece que hay de tres blanco y ahí no recuerdo que otro color era pero este era especial para mi piel porque tengo la piel sensible y este nos ayuda a estimular te lo pones como mascarilla así con una brochita queda súper fresco relajante te lo puedes poner en el cuello en las partes del cuerpo que tú necesitas estimular porque estimula las células te ayuda a quitar rojeces te ayuda a absorber también cuando tienes mucha grasa secar barritos hay gente que en la espalda tiene barritos aparte de que cuando te lo quita al ser como tierra bueno te exfolias bien bien suavecito bien rico la piel este no sé cuántos gramos tiene pero me costó 50 pesos así es que está muy muy bueno y este de por acá chicas es sales exfoliantes ustedes saben que yo me arreglo los pies aquí en casita y también de repente una vez a la semana me meto a la ducha y me exfolio todo mi cuerpo aunque les voy a platicar que esta sal se me hizo bastante gruesa yo por ahí les voy a dejar una receta en la semana de cómo hago mi exfoliante me funciona perfecto y me ayuda mucho a que mi piel esté terza suavecita y aparte a que se fije el perfume cuando nuestra piel está súper limpia chicas nos ponemos al perfume nos va a durar por horas y horas esto es de rosas huele riquísimo me encantó me gustó mucho también me costó 50 pesitos son productos económicos también chicas me compré uno que le traía muchas ganas que es de natura este es un fortalecedor de pestañas y cejas te ayuda a maximizar a que te salga el vellito de mis primeros videos de los primeros videos que yo hice para mi canal fue de el dabalash un famoso serum para que te creciera las pestañas he utilizado también la hilash he utilizado de varios esta es una versión económica de de ello viene así trae una brochita bien se los voy a mostrar transparente y te lo vas a poner en la ceja si quieres que tu ceja se ponga más denso el vello que te salga un poquito más o si quieres en las pestañas te lo vas a poner como delineador ya por las noches o por las mañanas con tu carita limpia te lo pones apenas lo voy a empezar a utilizar hoy es mi primer día voy a quitarme el rimel voy a grabar un poquito y vamos a ir viendo con los días a ver si vale la pena venía en promoción chicas por eso fue que lo adquirí por aquí les voy a dejar el precio yo casi siempre busco en natura las promociones ya lo había visto días atrás y dije lo voy a comprar lo voy a comprar cuando lo vi en el libro que venía en promoción dije es tiene 2.5 gramos así es que esto nos va a durar perfectamente algunos cuatro meses porque ya he utilizado este tipo de productos y bueno otra de las cositas que compré son aretes ustedes saben que los aretitos me encantan me gusta muchísimo cada que veo que publican personas que venden joyería bisutería de verdad me tengo que comprar algo y me gustaron muchísimo estas pequeñitas florecitas miren qué chulada compré dos en diferentes tonos ahorita se las voy a mostrar parece como de pasta no las había visto pero no son como de metal miren qué bonitas hoy ya me anda por estrenarlas aunque no salgo a ningún lado pero miren qué bonitas ahorita traigo el aretote mega gigante super grande muy muy exagerado que ustedes saben que a mí me gusta mucho los aretes grandes pero bueno pues para cada vestimenta tenemos que tener el arete de repente que te pones algo que quieres el aretito más pequeñito miren y estos son amarillitos chicas iguales de chulísimos me costaron 45 pesos aproximadamente 2 dólares eso fue lo que me costaron estos aretitos y este color amarillo me gustó mucho compré por ahí una sandalia amarilla que apenas está por llegarme porque todo lo estoy encargando miren hoy se ve muy chula voy a acercarme me gusta mucho como resalta este color está la verdad muy bonitos económicos chulísimos ya cuando me los ponga chicas por ahí los van a ver en los próximos vídeos que tengo ropa que le combina y bueno pues otra de las cositas que también compré que me súper encanta y se lo recomiendo muchísimo es este que tengo por acá es de natura también y es un acondicionador una cremita para peinar te la pones ya después de que te bañas y te queda tu cabello humectado me gusta mucho utilizarlo en camilita se lo humecta bien bien bonito su cabello no le quedan para nada las puntas resecas y bueno pues natura maneja muchos ingredientes naturales así es que también por eso me parece una opción muy buena es de 200 mililitros y por aquí les voy a dejar el precio y bueno pues ya para cerrar chicas me compré estos que son de la marca sonica este es un cepillo eléctrico y este es un irrigador bucal el año pasado ustedes se dieron cuenta que me estuve arreglando la dentadura por ahí estuve algunos meses con bracket ahora traigo un retenedor en la parte de abajo por la parte interior no se me alcanza a ver pero es muy molesto a la hora de limpiarme los dientes te los puedes lavar perfectamente con el cepillo pero no puedes utilizar el hilo dental en la parte de abajo y a mí eso me mata porque yo padezco de caries interdentales entonces necesito tener muy buena limpieza limpiarme bien dentro de los dientes entre dientes y dientes para evitar las caries interdentales de este cepillo vi muy buenos comentarios y varios vídeos antes de comprarlo pero cuando ya estuve buscando el irrigador y vi que venían en paquete aproveché me costaron 1999 aproximadamente 100 dólares el paquete de los dos viene con su cargador se los voy a mostrar por aquí trae el cargador y así es como lo pones se carga en ocho horas y te dura aproximadamente un mes se prende así nada más lo prendes aquí lo presionas y ya empieza a trabajar ese sonidito que hace es que él te va limpiando todos los dientes tú suavecito vas haciendo tus movimientos y esas vibraciones hacen que tu dentadura quede perfectamente limpia si se nota lo utilice el día de hoy y de verdad siento un aliento fresco mi boca bien bien limpia chicas me gustó bastante aparte de que puedes comprar cabezales una vez que se hace feo el cabezal que se va deteriorando bueno compras otro cabezal y se lo pones por ahí es que te puede durar mucho tiempo y este irrigador lo amé le pones enjuague bucal yo en este caso le puse un poquito de agua para mostrarles por aquí trae tres velocidades bueno no son velocidades son los golpes que va a dar en cada diente para hacer la limpieza en este caso le puse tres y bueno pues aquí lo vas a llenar aquí le pones tu enjuague bucal o tu agüita y lo que haces es esto hay si vieron es pura agua lo vas poniendo en medio de cada dientito y va limpiando perfectamente todos todos tus dientes voy a hacerles un vídeo especial sobre esta experiencia y platicarles pues qué tanto me agradó pero hasta hoy hoy les puedo decir que estoy muy contenta de haberlo adquirido muchas veces pensamos que con el puro cepillo es todo lo que nuestros dientes necesitan pero no necesitamos el hilo dental y este siento que lo puede sustituir pero no sé con los días les voy a platicar a ver si sustituí mi hilo dental tradicional o si me quedo con el irrigador bucal o si estoy utilizando los dos y bueno chicas pues hasta aquí llegamos con las compritas compritas y más compritas que tengan un excelente día que se la pasen de lo mejor si ya conocen alguno de estos productos me encantaría que me platicaran un besito y como siempre les mando muchísimas buenas vibras y bendiciones